Hola 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 A-E-I-O-U, Lorita A-E-I-O-U 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 Jajaja Esa para ti Jajaja Lorita loca A-E-I-O-U Jajaja 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 Venga a ver la Lorita Kate ¿Cómo habla? A-E-I-O-U Lorita Lorita A-E-I-O-U 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 Lorita Lorita loca Hola Lorita Hola Lorita Quiero que hable más Ahorita habla La Lorita loca Hola 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 Lora loca No, no, no There's a thing Hola 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 Hola